La vida de Aaron Carter es una constante montaña rusa. Ha sido detenido en diversas ocasiones, ha salido tanto con hombres como mujeres, ha estado prometido, ha ido a rehabilitación. Y ahora va a ser padre. El cantante comenzó una relación amorosa con la artista Lina Valentina en el mes de septiembre, y desde entonces las muestras de amor y cariño han sido constantes. En su última publicación el actor ha dejado caer a todos sus fans que está esperando su primer hijo con Valentina. Estoy en un lugar asombroso tanto mentalmente como físico y emocionalmente. Finalmente compré mi primera casa y pronto le haré una propuesta de matrimonio a mi novia, y además nosotros podríamos estar esperando. Ha sido el mensaje que el cantante ha compartido en su cuneta oficial de Instagram, sacando a relucir cómo está encauzando su, hasta ahora, problemática vida. El final del mensaje ha hecho saltar las alarmas pues claramente la pareja solo puede estar esperando una cosa, y es un hijo, algo que cuadraría con la nueva casa y la propuesta de matrimonio. Esta ha sido la fotografía que ha utilizado Aaron Carter para dar a conocer las nuevas noticias. Instagram por esta publicación, Carter ha recibido numerosas críticas y comentarios de todas aquellas personas que se hacen llamar haters, por lo que ha publicado un segundo mensaje dejando claro que él mismo está sacando adelante su carrera. Acabo de comprar mi primera casa, acabo de comprar mi primera casa. He coproducido un increíble nuevo álbum y además lo he escrito. Mis impuestos están pagados y hago más de 200 shows musicales y televisivos. Estoy volando de vuelta a LAX con el amor de mi vida y acabo de tener un show maravilloso en Filipinas. Vuestro amor y apoyo es increíble, ha concluido el cantante, replicando a todos aquellos que no apoyan su carrera. Ganas de ser padre El cantante ha demostrado en numerosas ocasiones que está deseoso de convertirse en padre, e incluso ha pensado más de una vez en adoptar. Estaba pensando en adoptar. Tengo demasiadas ganas de tener niños. Mi objetivo es ser padre. Cumplí 30 años y dije, de acuerdo, quiero tener un hijo. Pero en recientes declaraciones explica que quiere tener hijos con la persona adecuada, una hermosa mujer u hombre, porque también podemos tener hijos, pero tiene que ser con la persona adecuada. Tengo 30 años, cuando mi padre tenía 30 años ya estaba rodeado de niños, así que será mejor que me dé prisa. Realmente quiero tener hijos. Punto. Aunque todavía ni él ni Lina. Valentina han confirmado la noticia, todo apunta a que el cantante ha encontrado ya a la persona adecuada con la que ser padre, y su ansiado hijo viene ya en camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!